Saludazo a Llewa, saludazo a Josi, saludazo a Josi, saludazo a Josi, saludazo a Josi, yo llamo a Chancó, llamo a Yemayá, llamo a Papá, yo llamo a Tungana, de la tierra de la tierra para calabar ¡Sanquia, amigo, ¡sanquia! ¡Sanquia, los buenos, ¿no? ¡Aquí se nos bajó! ¡Sanquia, los buenos, no! ¡Aquí, bajo, bajo! Venga, sonadito, sonadito, échale. Por la bandera de paz, salvia arriba, salvia abajo, salvia abajo a lo cortado, salvia abajo a mi netito. Por la bandera de paz, saludas a su nación, saludas a su casa, saludas a su casa, saludas a su casa, saludas a su casa, Yo llamo a Chano, llamo a Yemaya, llamo a Baja, yo llamo a Baja, yo llamo a Baja, me bajé a la Tierra, para la Baja. La Baja, yo llamo a Baja, yo llamo a Baja, yo llamo a Baja. La Baja, yo llamo a Baja, yo llamo a Baja, yo llamo a Baja. La Baja, yo llamo a 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 Baja. María del Amor